Minuto 82 de partido, minuto 37 de la segunda mitad, 2 a 0 Aquí parecía que cualquier ataque de Mirandés podía acabar en gol tranquilamente Porque ellos estaban ya con la moral bajísima y desbordaban por las bandas como querían Fíjate que pase a los Lauro, mirando a la grada, a mí me parece espectacular John Ríos, bueno que su disparo lo atajó, Iker Sí, otra vez Denise Eran ya los últimos minutos del choque Y aquí Denise Solito, solito, solito Que pone el balón y ahí va Moreno, bueno pues remata de cabeza, picado ese balón ajustado al palo Es lo que mejor hace, Iván Moreno Y supone el 3 a 0, minuto 89 Sí, al final Resultado justo Sí, buen resultado, sí, justo Yo creo que el 3 a 0, por lo menos para lo que hizo en Mirandés a segunda parte, es bastante adecuado Igual podrían haber sido 4 a 0, 5 a 0 más, más justo por las ocasiones que hubo y las que no tuvo el Burgos Y lleva al Moreno muy bien Y la verdad es que La verdad es que